Hoy tus ojos lloran por amor La infidelidad volvió a tu corazón Tan enamorada sin saber Que al hombre que tú amabas ya tenía mujer Siempre imaginabas el amor Tan sincero y transparente como vos Hoy tu corazón partido en dos Por culpa de aquel hombre que te engañó Que te engañó Llora y no encuentra explicación Sufre su corazón Se pregunta cómo puede odiar Después de haber querido tanto sufrirás Tanto sufrirás Y esta cumbia va para vos Julio Oropesa Vamos Beto Martínez A bailar Hoy tus ojos lloran por amor La infidelidad volvió a tu corazón Tan enamorada sin saber Que al hombre que tú amabas ya tenía mujer Siempre imaginabas el amor Tan sincero y transparente como vos Hoy tu corazón Hoy tu corazón partido en dos Por culpa de aquel hombre que te engañó Que te engañó Llora y no encuentra explicación Sufre su corazón Sufre su corazón Sufre su corazón Se pregunta cómo puede odiar Después de haber querido tanto sufrirás Tanto sufrirás No llores niña No llores niña Como te quiero Muñeco Hernán